Hola, soy Jair Tapia de Poder PDA y en esta ocasión tenemos el unboxing de la Elite Pad 900 con unos accesorios que nos mandó HP. Acompáñenos. Hola, en esta ocasión tenemos el unboxing de la Elite Pad 900 y vamos a empezar a ver que tiene el lente aquí. Muy bien. Bien, pues al abrir encontramos una esponja para que cubra la tableta. Ahí está. Vamos a dejarla a un lado. Vamos a ver que tiene la caja. Pues trae guías rápidas, manuables, de cómo utilizar la Elite Pad y cómo utilizar los accesorios. Tenemos una pequeña caja. Aquí tenemos un accesorio que presenta un connector USB a un teclado, a un dock. El cargador de pared. Y aquí nos dice que tiene Windows 8 Pro. Muy buen detalle de HP. Y bueno, el cargador para esta región, que es México, Trico Axial. Y bueno, queremos agradecer a HP por haber enviado el equipo y además nos enviaron unos accesorios. Vamos a dejar ahorita a un lado la IP. Muy bien, vamos a empezar con la caja. Esta es una batería. Y bueno, vamos a ver que tiene. Se siente un poco pesado. Los manuales. Muchos manuales. Aquí está la batería. Muy pequeña. Eso nos da a entender que la Elite Pad ocupa baterías extraíbles. Algo muy, muy destacable. Porque pocas tablets tienen esa opción. Este es un dock. Está saída. Está saída. Bien. Aquí tenemos el dock. ahí está aquí dejamos la tablet de esta manera vamos a mostrarles esa estación sirve también como para cargar el dispositivo y para conectar la televisión de alta extensión, para ver nuestros videos, películas, o simplemente navegar en internet en pantallas grandes, aquí está de nuevo el cargador y el cable para la como tercer accesorio tenemos la Elite Pad Jacket, este dispositivo nos permite expandir los puertos USB, HDMI y además portar una batería extra para nuestra tablet alguna de las desventajas de este dispositivo o de este accesorio es que la batería se tiene que comprar por separado y además se tiene que atornillar esto quizá nos pueda quitar mucho tiempo a la hora de intercambiar las baterías o ponerla en el jack muy bien, y bueno aquí podemos ver los puertos disponibles un puerto para tarjetas SD MSC normales este es para el cargador el puerto HDMI y las dos entradas USB 3.0 ahora vamos a ensamblar todo el kit que nos mandó HP empezando con la Elite Pad Jacket el dock eso es todo del unboxing de la HP Elite Pad esperen el pronto análisis aquí en Poder PDA no olviden suscribirse y darle like en el video hasta pronto ¡Suscríbete al canal!